Continuamos con más información aquí en Noticias Telemedellín, aumenta en Medellín la cultura de reciclar el aceite de cocina y llevarlo a puntos de acopios de en varias. Nuestra cámara ambulante visitó un punto naranja y aquí les contamos en qué consiste este sencillo proceso. Culturalmente en Colombia, el aceite de cocina usado, quemado o los residuos eran lanzados por los lavaplatos, ocasionando el taponamiento del alcantarillado público. Y la contaminación del agua potable, incluso algunos expertos creen que por cada litro de aceite mal manejado son contaminados mil litros de agua. Entonces el principal perjuicio es cuando una persona echa ese aceite por el lavaplatos, además de que se le puede tapar. Esta es la función de venir acá a punto naranja, trae el aceite usado, vea. Para evitar que la costumbre botar el aceite de cocina de forma irresponsable, en varias recibe desde hoy en los tres puntos naranjas del Parque de Laureles, Ciudad del Río y La Floresta, todo el aceite inservible. Aquí les explicamos cómo es el proceso. En sus casas deben reenvasar el aceite de cocina usado en algún recipiente plástico de vidrio, traerlo bien tapado y venir y traerlo acá, totalmente gratis. Aunque es una prueba piloto, en solo dos meses la cultura de reciclar el aceite de cocina ha aumentado. En agosto se recibieron 20 kilos de botellas con aceite y en el último mes la cifra aumentó 80 kilos. Y en su planta de producción lo transforman para ser vendido para fabricación de biodiesel. Ahorrese dolores de cabeza por sifones tapados y contaminación del agua en su hogar. Y decida si a reciclar el aceite que consume, llévelo a los puntos naranjas de Envarias y aporte al mejoramiento del medio ambiente de la ciudad.